Historia de la Televisión Marplatense presenta Pero siempre soñan tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Y una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y te estás llamando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida Alfonsina vestida de mar Y te vas hacia allá como en sueños 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 ¡Ajuntos bien! ¡Ajuntos bien! ¡Sobre los que me saben! ¡Por libertad! ¡Puedo buscar la vida que la noche se! ¡Ajuntos bien! ¡Ajuntos bien! ¡Ajuntos bien! ¡Cabeza que tú se hicieras! ¡Yo quiero prepararme! ¡Por ir a ser! ¡No se me gustará sin saber por qué! ¡Sin saber por qué! ¡No se me gustará sin saber por qué! Quiero que me digas de ti, que me deja de joder No quiero ver el fuerte, no quiero ser cuidándose porque no me cesare Quiero que me digas de qué pasa cuando estaba por esta gira Quiero que me digas de ti, que me digas de ti ¡Gracias! 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 O seguirnos por nuestras otras redes sociales Muchas gracias y hasta el próximo video Y continuamos en esta emisión del mundo del espectáculo Y ahora es el turno de que vean a un grande del rock nacional argentino Estuvo el pasado 12 de enero presentándose en este escenario Ante miles de personas que disfrutaron de un show increíble Estoy hablando nada menos que del señor Fito Paez Y los invito a que ahora vean los mejores temas de aquella noche En un café se vieron por casualidad Cansados en el alma de tanto andar Ella tenía un clave en la mano Se acercó, le preguntó si andaba bien Llegaba a la ventana juntas de pie Y las debo a caminar por los dientes Miren todos Estos solos Pueden más que el amor Y son más fuertes que el olivo Se escondieron en el centro Y en el baño de un bar Se echaron todo para siempre así Durante un mes vendieron rosas en la paz Pero siento que no importaban nada más Y entre los dos juntaban algo No sé por qué Pero jamás los volví a ver Él carga con once y ella con seis Y si reían Y si reían le daba la luna Miren todos Ellos solos Pueden más que el amor Y son más fuertes que el limbo Se escondieron en el centro Y en el baño de un bar Se echaron todo para siempre así Y en el baño de un bar 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 En el baño de un bar Y en el baño de un bar En el baño de un bar Tai bien más que el mar Y en el baño de un bar Y en el baño de un bar Que tiene de bueno para vos hacer un recital gratis Y siempre es genial hacerlo porque en el sentido es como cuando llega el circo al pueblo, ¿no? Que siempre es un espacio de función gratis. Y por todo el mundo, va gente que no te escucha habitualmente y se genera siempre un clima de mucha celebración. Es como un evento importante en mi barrio, en el pueblo, en la ciudad y yo me siento muy agradecido de que me elijan también para eso, ¿no? De ser al pibe que llaman para quedarme todo eso, así que es muy feliz siempre. ¿Por qué tardaste tan poco tiempo de sacar un disco y otro? Porque los discos hay que hacerlo cuando los aparecen. Quiero decir, hay un periodo por ahí que demoré más porque no tenía nada dando vueltas. Pero ahora me pasa una cosa curiosa, pues estamos haciendo un periodo, yo estaba preparando otro álbum triple con material viejo, desde el año, material que había recopilado por el del 89 al 2000. Con versiones de demos y cintas y diferentes formatos, ¿no? Y en el medio de hoy haciendo la gira, una noche en el cuarto, otra tarde en el avión, en un concierto de una prueba aparecía algo y en un momento de así tenía el álbum ahí. Bajo por el callejón, en donde estaba él, después gomitó ese ron, manchando la pared, el sol le caía bien, entrando en la avenida. Bajo por el callejón, en donde estaba él, después gomitó ese ron, manchando la pared, el sol le caía bien, entrando en la avenida. Bajo por el callejón, en donde estaba él, después gomitó ese ron, manchando la pared, el sol le caía bien, entrando en la avenida. Bajo por el callejón, en donde estaba él, después gomitó ese ron, manchando la pared, el sol le caía bien, entrando en la avenida. Bajo por el callejón, en donde estaba él, el sol le caía bien, entrando en la avenida. Y el tiempo, maldita raya, lamiéndonos los pies, brillaba y era una perra, y nunca, nunca hacía nada. Y la verdad, no, 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 no. Y el tiempo, maldita raya, lamiéndose. No hay visto luz y fuerza viva, tan poderosa En todas ellas, ella fue mi frase más hermosa Como su cuerpo no es financiable y me señala el monstruo Oh, yeah Oh, yeah El amor después del amor tal vez se parezca a este rayo del sol Y ahora que busqué, y ahora que encontré El verbo que lleva el dolor En la esencia de las almas En la ausencia del dolor Ahora sé que ya no puedo vivir sin tu amor Me hice fuerte ahí, donde nunca vi Y nadie puede decirme quién soy Ni yo lo sé muy bien, pero te aprendí a querer El perfume que lleva el dolor En la esencia de las almas Dice toda religión Para mí que es el amor No es vuelvo el amor El amor después del amor tal vez se parezca a este rayo del sol Y ahora que busqué, y ahora que busqué Y ahora que busqué, y ahora que encontré El perfume que me lleva el dolor En la esencia de las almas dice cada religión Para mí es el amor después de nadie Nadie puede, nadie quiere vivir, vivir sin amor Nadie puede, nadie quiere vivir, vivir sin amor Una llave, con una llave, y esa llave es tu amor Una llave, con una llave, y esa llave es tu amor Nadie puede, nadie quiere vivir, vivir sin 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 amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaah! ¡Aaaaaaaaaah! ¡Aaaaaaaaaaah! ¡Gracias! Sé que vos me conoces, cuidado la conozco yo Y sabes que va a ser lo mejor Cuando estés así, saca del diablo de tu corazón ¡Sacatelo! Hace un tiempo, en este mismo lugar Allá en los comienzos de los años 80 El mundo se iba a mover Y estaban altas las defensas Y no se veía tanta mierda ¡Argentina! ¡Hoy te falta mambo! ¡Te sobra muerte y pasarela! No me pidas que me porte cool No me metas tensión Te haces la chica sin tabús Pero tú puedes bajar presión Y sabes que va a ser lo mejor Cuando estés así, saca del diablo de tu corazón Juguemos, nena Juguemos, nena El pibe es en el cajón Y hay mucha rabia suelta Y angustia, nena Y hay mucha, mucha desesperación La puta madre que nos revivarió, ¿por qué nos cuesta tanto el amor? Yo quiero ver tu risa y besar tu boca, saca del diablo de tu corazón, saca del diablo de tu corazón. No te asustes, Argentina, no, no te asustes, mi amor, las cosas tienen que estar bien, ya no se puede estar peor, las cosas van a estar mejor. Hoy vas a ser feliz, saca del diablo de tu corazón. Buenos Aires, sí, corta la mufa de tu corazón, del corazón. Buenos Aires, sí, vayamos juntos a pasear el sol. Saca del diablo de tu corazón. 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 No se muevan de la pantalla porque en el próximo bloque seguimos con más de Fito Paez en el Mundo del Espectáculo. Y continuamos acá en el especial del Mundo del Espectáculo con lo mejor del verano. Llegó el momento tan esperado por todos ustedes, el cierre del recital que brindó Fito Paez el 12 de enero pasado. Ahora sí los dejo con Fito acá en Cultura para Todos. ¿Cómo están los grandes músicos argentinos? ¿Cómo estamos hoy en día? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás Charlie? ¿Cómo estás Fineta? Del pop. Charlie, yo creo que son dos artistas muy grandes los dos, ¿no? Y que gozan de muy buena salud artística y siguen siendo faroles, ¿no? Y muy importantes, ¿no? Tanto Luis Alberto como Charlie. Creo que de alguna manera, por lo menos a mí son los tipos de la generación anterior que más me gustan, que más me interesan, me abren, ¿entendés? Y cuando escuché los ojos de Luis, dije, ah, bien, que lindo, entonces lo volvió a hacer. Y con Charlie es igual. Charlie es un creador protéico, ¿no? Muy disparatado, muy iluminado, muy inspirado, con un genio y un don para la música extraordinario, ¿no? ¡Vamos a ver el culo ahí! ¡Vivo para siempre, de verdad! Hoy compré revistas en el metro. ¡Ah, no, acá no hay metro! No pensaba nada, nada más. Y caí que al fin no te olvides que todo esto es nada más que un juego. Y todo empieza siempre, nada más. A ver, la remesa, habla, ¿eh? Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. A ver, chicas, el torpillo. Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepa algo. ¡Esa es mi chica! Yo quiero salir. Yo quiero vivir. Y quiero dejar que no suele de la mañana. Si un corazón triste, el mundo da la luz. Así se mantiviano el peso de tu luz. Nada más que un corazón en esta vida. Chao, hasta mañana. Hasta mañana, barbecrata. Y mañana será un buen día. Si queremos. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. Yo tampoco veo que sepa algo. Yo no sé dónde va, yo tampoco veo que sepa algo. Yo quiero salir. Yo quiero vivir. Y quiero dejar una suele de la mañana. Y si un corazón triste, el mundo da la luz. Y si unirse de la mañana, que se ve su cruz. Y nadie quiere a nadie, yo tengo amor. Siento que me ama, siento que me ama. Chao, hasta mañana. Hasta mañana, amores. De Rosario con Amor. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, también queremos lucecitas de colores para vivir Por supuesto Ahí va, ahí Y da de alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos Vamos che, que escuchen en África A la alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos 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 ¡Gracias!